¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volvería a querer, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverías a mí, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor Dios de amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Con eso He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será el que me guíe de a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?